Bueno, plantean hoy los portales, los analistas de información, tras el pago al FMI con la ayuda de Qatar y sin yuanes, cuánto queda del swap con China para pagar importaciones, que dice el Banco Central sobre el segundo tramo equivalente a 5.000 millones de dólares. El dato puede ser una buena noticia para los importadores o todo lo contrario. Vamos a preguntarle esto a José Castillo, que es economista, que nos explique un poco qué significó esto de pagar con plata prestada por Qatar. ¿Tendrá algo que ver con el Mundial? ¿Con la buena onda del Mundial? No sé, a ver. José Castillo o Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. José, un poquito más fuerte que se escucha un poquito lejos. Bien, bien. Vamos a ver. Bueno, José, ¿qué significa esto de pagarle, creo que es inédito, de pagar deuda con plata que nos prestó Qatar? A ver, significa básicamente que estamos ya, no rascando la olla para pagar vencimientos de deuda, sino que se acabó la olla. Esto es lo concreto. La Argentina está, cuando siempre se dice, está con reservas negativas. ¿Qué quiere decir reservas negativas? Quiere decir que entre la fuga de capitales y los pagos de vencimientos de deuda de los últimos dos años, es cierto, en un año donde con la sequía entró prácticamente nada, bueno, te gastaste todas las reservas, ya hace tiempo que te gastaste las reservas, insististe en continuar a pesar que te pagaste las reservas con, religiosamente, con los pagos de deuda, incluso cuando el Fondo Monetario en el mes de junio no aceptó enviarte los apactados, que eran los, en aquel momento, 4.000 millones de dólares, y obviamente la hizo larga y larga la renegociación. Acordate que se decía, van a venir 10.000 millones de dólares, van a venir 10.000 millones de dólares, bueno, nada de eso sucedió. En este momento lo que tenemos es un preacuerdo de que supuestamente después de las vacaciones de invierno del directorio del fondo, allá a fin de agosto, vendrán 7.500 millones de dólares para devolver lo que se pagó en el último tiempo. Y bueno, ¿qué fue lo que empezó a pasar en los últimos meses? Se empezó a gastar a cuenta de plata que habilitaron los chinos, el swap con China, 19.000 millones de dólares habilitados. Es como una cuenta corriente que tenemos con los chinos, para girar en descubierto, digámoslo así. Pero bueno, eso es deuda, hay que devolverlo, ¿no? Que teóricamente cuando se firmó con los chinos era para exclusivamente importaciones de la China. O sea, era para el comercio, para la parte comercial con la China. Lo que pasa es que ya hace un mes la China habilitó que se pagara un vencimiento de deuda usando una parte de esos yuanes. Bueno, esos yuanes eran 19.000 millones que China la habilitaba por tramos. Habilitó el primer tramo de 5.000, nos lo comimos en importaciones con China. El segundo tramo de 5.000 se usó una parte para importaciones con China y otra parte para el pago de vencimiento anterior. Claro, se hizo inclusive una operación a principio de esta semana, haciendo un préstamo puente con otro organismo internacional, la Corporación Antina de Fomento, todo a cuenta, ¿no?, teóricamente, de que se va a devolver cuando vengan los 7.500 millones de dólares. Ahora, a fin de agosto, ya había otro vencimiento más todavía, el del viernes. Y ya no había, digamos, ya era como que, digamos, ir a pedirle a los chinos que habilitaran el otro tramo. Bueno, y entonces lo que se hizo fue una operación muy loca, que te la cuento. Se le dijo a, dice, a ver, ¿qué país del mundo tiene excedente? ¿Qué no va a usar? Y bueno, obviamente, es un país árabe de estas características. Qatar. Apareció Qatar. Bueno, Qatar, hagamos una cosa. Préstame para que yo pague este vencimiento. Qatar, mira, Argentina. Bueno, te presto, pero a costa de que, bueno, te anoto, anotate como garantía, no es que se los dio, anotate como garantía mi reserva de oro, como garantía. Bien, dame la plata que te la voy a devolver en tres semanas cuando el fondo me pague a mí. Dentro de todo lo que tengo que devolver, te devuelvo los 800. O sea, una operación medio loca, medio desesperada, ya es, le voy a pedir a cualquiera. Y aparte, ¿cuántas veces lo puedo ir a Qatar? Es como haber ido al empeño, digamos, a la casa de empeño y embargar las reservas de oro. Claro, es como, digamos, bueno, mira, no tengo más nada y encontré un anillo de mi abuelita, ¿no? Y al casa de empeño, toma, dame la plata, dentro de tres semanas la rescato. Bueno, fue más o menos así, pero a ver, ¿qué refleja esto de fondo? Porque esta es la anécdota, nos podemos reír. Lo que está reflejando de fondo es que la Argentina está absolutamente quebrada. No puede seguir girando alrededor de estos pagos de deuda externa, estos pagos al fondo, porque son infinitos, son imposibles. Y además, ¿cuál es la perspectiva futura? ¿Cómo sigue esto? O sea, está bien, ponerle que el fondo nos devuelva, nos devuelva, se devuelve a sí mismo, ¿no? Bueno, ponga los 7.500 billones de pesos, ¿qué hacemos con eso? Y devolvemos todo lo que debemos y otra vez estamos en cero. ¿Y qué pasa con los vencimientos después de noviembre? Y di te cuento qué pasa cuando el próximo gobierno, sea del signo que sea, se sienta en diciembre con el fondo y el fondo diga, bueno, ahora vamos a discutir de fondo, vamos a discutir toda una reestructuración de esto. Y para pagar vencimientos infinitos de deuda, sobre todo con acreedores privados en el 2024, y la montaña de deuda de capital con el fondo en el 2025. O sea, no hay ninguna perspectiva si seguimos a girar, es que si la economía argentina sigue girando alrededor de esto. A ver, José, ¿en qué gasta, además de pagar deuda, ¿en qué gasta tantos dólares la Argentina? ¿En importar? ¿Tanto importamos? ¿Dónde está? Además, después de la deuda, en segundo lugar, ¿cuál es el mayor gasto que tenemos en dólares? Bueno, a ver, obviamente el gasto de importaciones. Ahí tenemos que dividir, o sea, esto refleja algo un poquito más estructural, que es que la Argentina está, digamos, desde la década del 90, fuertemente desindustrializada. O sea, la vieja industrialización de la Argentina nunca se recuperó. Y esto hace que en cuanto la Argentina crece un poquito, y media, para que tengas una idea, un punto de crecimiento de la Argentina implica tres puntos de crecimiento de las importaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, tenemos industria automotriz. No, tenemos una armaduría. Tenemos una armaduría acá. Está bien, da puestos de trabajo, todo lo que quieras, pero tenemos una armaduría. ¿Vos querés producir un coche en la Argentina? Bueno, empezá a anotar todas las importaciones que necesitas de insumos. Ni abrimos en la electrónica, ¿no? Y así empezamos a sumar, a sumar, a sumar. La Argentina tiene un gasto de importaciones, ojo, muchas de ellas necesarias, porque si no se pararía la producción muy, muy alto, salvo que tengamos un plan, tendríamos que tener, obviamente, un plan de mediano plazo de desarrollo, de ir sustituyendo y reemplazando. Este es un rubro. Después hay muchos otros. Obviamente, nosotros tenemos un problema muy serio con el rubro turismo, producto del zafarrancho que tenemos con los tipos de dólares. Te tomo un caso. En la ciudad de Buenos Aires, hoy, terminando vacaciones de invierno, no podías caminar, te encontrabas un turista arriba del otro. Entrabas a un restaurante, en cualquier lugar que había, había brasileño, colombiano, europeo. Ahora, la mayoría de esa gente llega, y ¿qué es lo primero que hace? Le dice al conserje del hotel, che, cambiame en el mercado negro los dólares que traje. O sea, esos dólares no entran a la Argentina. No entran. Entonces, tenés, y obviamente, sí, religiosamente, sale de la Argentina cada dólar de cada argentino que se va afuera. Por lo todo, tenés también, va salida, que entrada de divisas en turismo. El turismo no es una fuente de ingresos de dólares. No lo está haciendo. Si tuviéramos un tipo de cambio unificado, si el turismo fuera al banco, sí entra el dólar al país. Pero imagínate con un tipo de cambio unificado, lo que hubiera sido estas vacaciones de enviar. Un ingreso de dólares impresionante. No va a quedar nada. Cuando voy a hacer balance, no va a quedar nada. Salvo algunas cosas más en blanco, que tendrían que ser en blanco, que pueden ser de algunos paquetes. No va a quedar nada. Después tenés, y hablemos, la Argentina no tiene, reventó su marina mercante. Cada cosita que se exporta se hace por medio de un barco extranjero. Hay que pagarlo, hay que pagar el flete. Todo lo que entra en la Argentina es obviamente con flete extranjero. Hay que pagar el flete. Si a eso te sumo, digamos, vamos a otro rubro, el gobierno argentino está gastando 70 millones de dólares por día simplemente para mantener el dólar. Eso lo ubicaríamos en el rubro fuga de capitales. Ahora, tenemos claro... Esa es demanda privada que fuga. Sí, o sea, cada vez que el gobierno dice hoy puso 70 millones de dólares para mantener, entre comillas, de alguna manera que no se le dispara el tipo de cambio. Ahí tenés, ves a sumar, 70 por día. En 10 días tenés 700. Entonces, estamos gastándonos entre entrada y salida a veces mil millones de dólares por mes en eso. Entonces, todo esto es insostenible. Obviamente, hubo un elemento de explosión en este año que tuvo que ver con que existió la cejía, por supuesto. Pero la balanza de pagos argentinas es insostenible. Evidentemente es insostenible. Ahora, vuelvo al punto. Lo de la deuda es superlativamente superior al resto. Esto que se habla del 2024 con el gasoducto, con vaca muerta, con el litio y no sé qué otra cosa más. Esta perspectiva de 2024 que se habla de vaca muerta y el litio ¿es posible, es realidad, sueño, venta de carpaña, humo? ¿Qué es? Bueno, lo del gasoducto está y obviamente el año que viene no vamos a tener que importar gas. Eso es un hecho. Y inclusive va a quedar un excedente para exportar. Eso el año que viene claramente va a ser así. Y podríamos, hasta vamos a poder dar, te voy a hacer, voy a jugar un poco de optimista. En un par de años la producción y exportación de petróleo evite vía no convencional, fracking, no vaca muerta, va a crecer. Lo del litio con un poquito más de maduración, ponele dos o tres años. Ahora vos fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Eso que puede generar algunas exportaciones ¿es algo coherente, hecho para el mediano plazo, para el desarrollo, por ejemplo, el litio con los cuidados necesarios para que no haya contaminación con acuerdo de las comunidades originarias? ¿es un plan de desarrollo para pasar a ser productores de pilas de litio en 10 o 15 años? ¿O es la desesperación de dónde saco los dólares del año que viene para pagar los vencimientos de deuda? Y entonces, que ahí vale todo y dale de cualquier manera y si contamina no importa, si te tenés que pelear con una comunidad tampoco importa y saca el litio así como está y que se lo lleven y ni se te ocurre pensar en algún proyecto de desarrollo de mediano plazo. ¿Por qué? Porque todo gira en cómo cumplo los pagos de vencimientos a corto plazo. O sea, todo es para pagar el vencimiento, es para pagar el incendio el año que viene en todo caso. En vez de exportar en vez de exportar baterías, vamos a exportar la materia prima de las baterías. Que digo, exportando baterías tendríamos 5.000 puestos de trabajo y valor agregado, importando la materia prima tenemos un 5% de puestos de trabajo y ningún valor agregado, ¿no es cierto? Porque no tenemos desarrollo industrial como para generar baterías de litio. Digo yo, pregunto, a lo mejor lo tenemos. No, no, y es así, no solo es así y encima como lo haces a la desesperada porque lo que necesitas son los dólares para el próximo vencimiento, obviamente contaminas todo, obviamente no tenés ninguna política para discutir qué haces con eso con las comunidades que se ven afectadas, ¿no? Y entonces esto tiene otro rebote más de características políticas, es lo que pasa con las comunidades originarias, ojo, es lo que está pasando, es lo que pasó con la megaminería hace unos años, acordate que se nos vendía, por ejemplo, que en la provincia de San Juan sacando el oro iban a aparecer no sé cuántos puestos de trabajo, esos puestos nunca aparecieron, se terminó generando varias contaminaciones de arsénico en el río Hachal, la provincia siguió sin desarrollarse y bueno, y sirvió para que cuatro bimos hicieran algunos negocios, o sea, y en ese momento generó unas moneditas que se necesitaban desesperadamente, por eso todo está atado en la Argentina a que si no resolvemos, si nuestra política va a seguir siendo a ver cómo arreglamos con el FMI y con los acreedores privados los impagables, pero ya impagables históricamente, vencimientos de deuda, y sí, cualquier gallina o huevo de oro que nos aparezca cualquiera la vamos a terminar reventando en ese campo. Ahora, solo hablamos del frente externo, solo hablamos de la cuestión dólar, es decir, solo hablamos de la macro, no estuvimos hablando, y lo haremos otro día, de la micro, de la pobreza, de la gente que tiene asistencia social, de la gente que no consigue trabajo, de los niveles de desocupación y pobreza, de la deuda interna, es decir, solo hablamos de la macro, en la micro tenemos otros problemas tan graves como los externos, ¿no es cierto? En el problema en la economía interna. Una cosa atada con la otra, porque justamente lo que deberíamos haber, mirate, nosotros mismos, deberíamos haber empezado a hablar cómo hacemos para resolver un país que tiene un 40% de pobreza y en alza que tiene una masa de población que es por fuera del empleo y viviendo lamentablemente de asistencia social, cómo hacemos con la mitad de la población que tiene trabajo que está informal, está en condiciones de informalidad, o cómo hacemos incluso con trabajadores que están en blanco y que ganan por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Ahora, eso, cómo resolvemos el trabajo genuino, salarios dignos, jubilaciones dignas, salud, educación. Ahora, una cosa estatada con la otra porque si todo el equipo económico gira alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si todo gira alrededor de ese ajuste, cada ajuste que se firma con el fondo es para pagar los dólares estos que hablamos antes, pero cuando te das vuelta para atrás, es más ajuste para adentro, es más ajuste para adentro, este chiste de la devaluación encubierta la semana pasada que es parte del acuerdo con el fondo al argentino de a pie le sale un 20% de aumento en la carne en el mostrador, le salió, ya está, ya lo tiene, ¿no? Y ni hablemos cuando terminemos agosto que vamos a ver que hay dos o tres puntos más de inflación solo de este ajuste, solo de este ajuste firmado la semana pasada, y bueno, y entonces sí aparecen los aumentos de los niveles de pobreza de desempleo que señalábamos recientemente, ¿no? Bueno, José Castillo, economista, muchísimas gracias, muy didáctico, muy bien explicado todo, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Bárbaro, gracias, y que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana, muchas gracias.